Mizzetti Mizzetti expone el mundo de la ópera, en particular el mundo del artisteo, siempre desde el punto de vista divertido. Daria es la prima donna y es una señora que es mediocre, que ella no lo sabe, que piensa que canta genial, que evidentemente es la prima donna, pero que con muchas inseguridades y entonces aparece esa segunda donna, esa persona que puede llegar a ser prima donna y que ella no quiere absolutamente cantar con ella, no sea que le aplaudan más que a ella. Y después está la madre de esa segunda donna que quiere que su hija ocupe el puesto de Daria. Entonces hay una especie de lucha de poderes entre la mamma y Daria. Han sido muy intensos los ensayos, tanto musical como escénicamente, y tanta intensidad y tanta pulcritud a la hora de cantar, de hacer absolutamente todos los guiños, todo lo que pide tanto el maestro Pido como todos los movimientos coreografiados en escena que pide Logan Pelley. Ha sido complicado, pero bueno, la verdad es que estoy contenta de haber llegado hasta aquí. Disfruto mucho de cantando Don Isetti porque tiene agilidades, que es algo que me gusta mucho hacer, y después tiene ese bel canto y esas frases con las que puedes hacer esas frases maravillosas. Ver a cantantes líricos, hacer de cantantes líricos en un mundo, vamos a decir, que ahora sería irreal, que es pues las envidias, los celos, la mediocridad, las malas caras, los malos modos, pues es muy interesante. Al menos para nosotros es interesante y ellos se lo van a pasar muy muy bien. ¡Suscríbete al canal!